En el camino encontró una viejecita y le dijo, toma mi capote, porque más adelante María Auxiliadora me va a dar techo y pan para los pobres. Dijo el doctor, yo soy poco para creer en los milagros, pero si esto fue así, entonces tenga la plena certeza que esto, el señor hizo su intervención, le concedió la gracia a través de esta santa. Los nicaragüenses tenemos que sentir orgullo de que aquí haya nacido, aquí le llegó su vocación y aquí se formó. Sor María Romero, la primera beata nombrada por la Iglesia Católica en Centroamérica y su historia este domingo. Gracias por ver el video.